Este año en Crónicas de la Calle, te mostramos historias dolorosas. Algunas que tuvieron un final feliz, otras lamentablemente no. Y algunas más que continúan abiertas. Le mando un mensaje a las 3.45, que yo salía para allá, que me esperara. Y agarro mi moto, me dirigía por la costa de Anera. Y cuando haya empalmo en Boulevard Guzmán, paso el semáforo del puente Salmiento. Y aproximadamente a unos 250 metros de ahí, hay un auto senda de color azul. Un Volkswagen senda. Sí, un Volkswagen senda, estacionado al lado derecho con luces apagadas, gira en U. Y me impide el paso a mí, me traba la calle. Y no tuve otra, no me dio tiempo a nada. O sea, tuve que embestirlo y de ahí no recuerdo más nada. Por la forma de choque, el conductor sí o sí debe saber que tú lo chocaste. Sí, por supuesto, porque yo a él lo invisto en el guardabarro izquierdo, de la parte delantera. Y yo volé por arriba del auto y la moto también, y los dos quedamos de la calle en contramano. Yo me pasé para el otro lado. O sea que él tranquilamente me tiene que haber visto por el parabriso. Lejos de frenar, aceleró en contramano y desapareció de la zona. Sí, los testigos de Petrobras que hay ahí en la esquina dicen que se despreció raro porque el auto pasó rápido y el semáforo en rojo. Soy el sostén de mi familia, porque mi familia son tres nomás. Mi mamá, mi hermano y yo, y por ahí viene mi abuela. No hay otro hombre en la casa que pueda salir a buscar el pan y dependían de mí y de mi mamá que trabajaba en un remis. Pero debido a este accidente que estuve, mi mamá tuvo que dejar todo y hoy por hoy nos vemos a la deriva. El 8 de febrero, amaneciendo a las 5 y media de la mañana, recibimos dos llamadas por parte de él. Se notaba que estaba tomado. Nosotros le descolgamos el teléfono y es como que hubiera sido el detonante para que él se enojara. Y se nos presentó, rompiendo, entrando a la fuerza, metiendo su auto a través del portón, tirando el portón abajo. Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad. Se bajo del auto, como por la ventanilla del auto y salto a través del capo del auto como un gato. Y enseguida nos lo tuvimos en el pasillo. Cuando me lo acordé, yo ya sentí el calor en el costado izquierdo. Cuando mi hijo me ve, me dice, ¿qué te hizo? Y le digo, me clavo un cuchillo. En mi vida, soporte lo que soporte, pensando que nunca iba a ser capaz de yo poder enfrentar la vida sola con mis hijos. Por eso soporté, por años, el que él nos diera un plato de comida. Pero después de muchos años descubrí que yo podía salir a trabajar y mantenerme y mantener a mis hijos. Eso es la reflexión que saco. Una mujer puede vivir sin ellos. Mi casa está en venta hace, no sé, yo hace 28 años que vivo acá, ya hace 20 que la quiero vender. ¿Me entiendes? He estado a punto de vender. Porque este problema de la droga, el narcotráfico y todo, eso no viene de ahora. No, no, no viene de ahora. Lo único que sabe es que pasaba antes que los que vivían antes, que vendían droga, que ahora ya se fueron, viven en un departamento en el centro, en la calle Chacabuco. Hay otros que viven en Alto General Paz. ¿Aproperaron? Claro, pero no molestaban. O sea, ellos hacían su trabajo y no te molestaban. El tema es ahora de que los menores, ¿me entiendes? Son los que no te dejan vivir porque ellos necesitan comprar y no tienen cómo. Entonces, ¿qué hacen? Te arrebatan el celular, el monedero, te roban la ropa de la soga, te rompen, te revientan una puerta. Te levantan el auto, la moto, ¿me entiendes? Y ellos prosperan, sí, los que venden, pero los otros no. Y la gente que los rodea a los que venden, desgraciadamente, no tenemos que ver su miedo. Llejas tras más llejas, no podés salir, vives encerrado, no tenés vacaciones. Si dejas el auto en la puerta, tenés que estarlo controlándolo permanentemente. Se tienen que turnar para que siempre haya alguien en la casa. Hacer como será aquí en mi casa siempre es fácil. Unos ladrones se habían enterado de que un domingo a la tarde un señor del campo había vendido un tractor. Se equivocan y van a otra vivienda en otro campo paralelo. Obsesionados con la idea de estos malvivientes de que ellos son los que habían vendido y que tenían el dinero, empezaron a golpearlo hasta, bueno, para que dijera dónde estaba. El hombre, al no tener dinero, no podía decir dónde estaba porque no los tenía. Y lo golpearon tanto hasta que lo dejaron muerto. Al sobrino lo dan por muerto porque también lo golpean. Y lo único que se logran llevar de valor era una reina mora que tenía este hombre en su jaula. Y a la semana la policía toma en cuenta que en el barrio Liceo II de la Ciudad de Córdoba un señor estaba ofreciendo en venta una reina mora. El sobrino va a la policía, declara, en el momento que está declarando, la reina mora que estaba en una sala adyacente donde él estaba declarando, empieza a cantar. Le preguntan a él si la reconocería. Y él dice que sí porque él prácticamente la había criado de muchos años. Cuando se acerca la reina mora, dice, fíjense en lo que hace. Y empieza a dar besos en la boca, besitos en la boca. Por lo cual supimos que esa reina mora que habíamos secuestrado en la casa de este hombre era el indicio cierto de que ellos habían sido los autores. Del negocio de sueños dentro de un orden Te digo, últimamente le decimos, viste, con los pibes que han estado privados de la libertad, y vos los ves que han encauzado su vida, y por ahí ves que los privados de la libertad tienen tanto nivel de reincidencia, que nadie les da bola cuando salen, que les cuesta tanto conseguir un trabajo. Yo hablaba con un fiscal, porque había un pibe que había tenido un problema. Acá no es que son todos santos, que todos van en línea recta, viste. Es un proceso, lleva años, ¿no es cierto? Y me decía, y el fiscal los retaba, le decía, pero ¿cómo vas a hacer así, teniendo una institución como la Lucierna? Le decía, Oscar, ¿sabes lo que nosotros necesitamos acá en la justicia? Todos estos pibes que delinquen por primera vez, en vez de meterlos adentro, y salen más perfeccionados que antes cuando cometen un delito, ponerlos en un lugar como la Lucierna, donde los van a tener estimulados con el tema del trabajo, con el tema del estudio. Entonces nos damos cuenta, viste, que no solamente le hemos dado acuerdo a estos 600 pibes, que hoy son hombres de bien, y que están criando a esos hijos de bien, y te vienen y te cuentan con un orgullo bárbaro a qué escuela van, que es a Banderón, y te digo. Acá para el Día del Niño se hace una... Nosotros le decimos la fiesta a la familia, vienen todos, viste. Los que están y los que no están, viste. ¿No te caben acá? No, pero es una cosa hermosísima, con el orgullo que ellos te muestran, los que han salido adelante, los que se han hecho la casa, los que tienen los hijos en el secundario. Y también, digamos, uno dice, pucha, pero esta matriz sirve no solamente para los limpia vidrio, para los busca vidas, sino también para los que han estado privados de la libertad, ¿no? Ojalá que en algún momento logremos calzar, y ahí sí hace falta el Estado, ahí ya no nos podemos bancar solos, porque lo que nosotros tenemos hasta hoy lo hacemos con recursos propios, todo con recursos propios, y eso no es un dato menor. En Crónicas de la Calle, este año, te mostramos los juicios por dentro, con filmaciones en vivo de cómo son los procesos judiciales que terminaron en históricas condenas por trata de personas y también por casos de narcosecuestros. Condenar a Jorge Omar Mancilla, ya filiado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado rescate y cometido por más de tres personas, previsto y penado por el artículo 170, primer párrafo, segundo punto, e inciso sexto y artículo 45 del todo penal, e imponerle en tal carácter proceduramiento penitenciario la pena de 12 años de prisión, declaración de reincidencia en vivo de 50 del todo penal, asesorías legales y contras. Quinto, condenar a Rebeca Lourdes Luna, sea filiada en autos, como coautora generalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, agravado por haberse cobrado rescate y cometido por tres o más personas, previsto y penado por el artículo 170, primer párrafo, segundo punto, e inciso sexto y 45 del todo penal, e imponerle en tal carácter proceduramiento penitenciario la pena de 10 años de prisión, asesorías legales y contras. Sexto, condenar a Guillermo Hugo Taborda, sea filiado en autos, como coautor generalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, agravado por haberse cobrado rescate, e imponerle en tal carácter proceduramiento penitenciario la pena de 10 años de prisión, asesorías legales y contras. El juicio ha concluido. Mi primo, por favor. Mintieron diciendo que yo abusaba y violaba a mi hijastra. Me hicieron un ADN y yo no pregunté cómo era el ADN, porque yo estoy seguro que nunca, siempre hubo respeto dentro de mi casa, ya sea con mi hijastra, con la sobrina que estuvo, Mariola o Luisa. Encontramos dinero, encontramos preservativos, encontramos handy y en lo que hacía allí, encontramos muchos juguetes sexuales. Condenar a Edgardo David Novello, ya filiado en autos, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario, la pena de 11 años de prisión, multa de pesos 20.000, accesorios legales y cortas. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino. Caminante. Gracias.